Buenos días hermosuras, feliz lunes, lunes 24 creo, este me acabo de salir a bañar hermosuras, tomé un baño tan rico, este son las 10 y 10.40 más o menos, este estoy sola esta mañana porque el pedacito descansó el día de hoy y pues hagan de cuenta que se llevó a Valeria a hacer unos mandados mientras que yo me bañaba y eso este, ay no me despinte bien, verdad, y ahorita me voy a quitar esto, este, ay no, ya me vi esto, ya no puedo estar sin estarme intentando quitar esto, y que les iba a decir, así, este ahorita me voy a arreglar, bueno me voy a maquillar y eso, y ahorita va a venir el pedacito y vamos a desayunar, bueno, la verdad es que ya desayuné yo, me dijo desayuna tú, dice yo, yo, yo estoy bien nomás con mi cafecito porque le hice un café para llevar y le digo ok, así que desayuné así como bien a gusto y él le dio desayunar a Valeria antes de irse, así que yo creo que ya no han de tardar, van a ir a Costco creo traer aguas y otros mandados y eso, pero si quería saludarlas, he estado muy ausente porque no me han dado ganas de grabar, para qué les voy a estar haciendo show, o sea, la verdad no había tenido ganas de grabar, he estado súper ocupada, he estado muy en mi papel de mamá porque pues Valeria ya camina hermosuras oficialmente ya camina mi bebé, para mí siempre va a ser mi bebé, no lo puedo creer es algo que en serio que no, más no me cabe en la cabeza porque se me hizo como que ella agarró la onda en poco tiempo, este, en una semana por decir, hagan de cuenta que este, obviamente ahorita se sigue como déjenme, pongo mi tripié aquí para arreglarme mientras que platico con ustedes porque si no, este, van a llegar y yo igual, este déjenme agarrar mi tripié, ¿dónde está? bueno, déjenmelo, pongo y ahorita platicamos del chisme a ver, voy a levantar un poquito este ahí está les digo que ya oficialmente es caminadora mi bebé entonces he estado así como que pues cuidándola porque ella anda y obviamente aquí en nuestro apartamento pues no está muy grande así que hagan de cuenta que tengo que estar aquí con ella pues cuidándola de que no se golpee y así, porque a veces ella agarra viada y a veces camina súper rápido y pues obviamente si se ha caído y todo o sea, no voy a decir que no es como que todavía necesita agarrar bien su balance pero no hay quien la pare, ¿ok? entonces ya ella no no este no para todo el día entonces no, la verdad me enfoco en cuidarla y todo eso por eso es que no he sacado mi cámara para grabar porque siento que si voy a estar grabando yo y ella va a andar obviamente no va a querer estar sentada conmigo grabando o haciendo así como que ella quiere andar haciendo sus cosas sus travesuras y todo o sea, no y me da, la verdad es que me pone tanto de nervio cuando se cae porque pues obviamente como les digo ella camina y todo pero sí a veces pues ya saben los piecitos que están agarrando fuerza y todo están todavía en su desarrollo y entonces pues esa es la verdad y yo sé que si ustedes son mamás algunos de ustedes, no todas me van a entender un poco porque a veces es muy difícil como nada más enfocarse en una cosa como yo hacer videos y así vlogs y eso porque todo el día estoy con ella y la trato de llevar que juegue un rato al parque que este si vamos a la tienda o algo bajarla para que camine un ratito o sea no la tengo que no me gusta tenerla así como que a mi comodidad a mi modo saben ella es niña y tiene que mirando todo pero sí hay que hay que soltar a los a los a los hijos hay que soltarlos y sé que todavía me falta mucho por por este por aprender y todo pero sí es es un aprendizaje para uno también saben este le estaba diciendo el pedacito que no es tan fácil y no puede ser que se me esté descargando esta cosa ay no me muero pero si hermosuras entonces ahorita me puse este aceitito que me estaba encantando es de Therma es de Therma es un glow es aceitito para el rostro súper rico me ha recomendado luce así miren saben que Derma ya lo venden en Sprouts en Whole Foods en donde más en vayan a su Instagram ahí tienen más información pero oh me encanta esto me lo mandaron este ellos y desde que me lo mandaron no lo he dejado de usar es súper rico tiene argan oil y jojoba y ya les digo así que perdónenme la vida pero he estado así como que disfrutando cada etapa de mi bebé porque en serio que la veo y está tan grandecita ay no así como bien Miss Independent le digo yo porque es bien atrevida nada le da miedo ella busca la manera de de hacer las cosas y en serio que nos sorprende al pedacito y a mi le digo es como tú es un clon de mi esposo del pedacito de José es un clon total porque en todo se parece en todo o sea no 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 que cosa dije yo no puede ser este que la verdad me encanta la personalidad de mi bebé y de hecho en mi Instagram me estaban preguntando de que a quien había sacado el carácter definitivamente lo sacó del pedacito y de su abuelo que en paz descanse eh eh su papá Chema le decía igualita pero cuando se enoja creo que sale a mí porque yo tengo el carácter súper fuerte y este honestamente o sea la verdad ella cuando le sale lo román es mi apellido de soltera ah el román Solís mi apellido y este ya cuando me casé con el pedacito pues obviamente me puse randes esa fue mi decisión yo sé que a muchas no les gusta hacer eso pero esa fue mi decisión y este pero si cuando se enoja ay dios tiene su carácter valerian aunque la vean así que tiene su carácter es poquito mula como la mamá obvio este seamos honestas lo bueno que lo estoy este como se dice aceptando porque digo ni modo tengo que lidiar con esto y lo que me falta pero no si ella tiene su carácter y me gusta no quiero que sea como como de así como ay como sabe no 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 a mi me gusta que ella tenga su carácter y que ella sepa defenderse y que llore si necesita llorar si algo no le gusta o si alguien le está haciendo algo ella o sea ella es cuando alguien le como que cuando alguien le trae buena vibra a ella ella te sonríe y te hace así como se chivea y así pero cuando alguien no o sea ya como uno como un bebé todo el mundo se te acerca y te dice ay que bonita bebé la puedo tocar y que es y que lo otro que no es que así que he tenido de todo valeria de experiencia y cuando alguien se le acerca y no siente como que así este ella no llora o me voltea a ver y le hace así o sea saben ella ya está como aprendiendo a sus sentimientos y todo eso así que yo estoy así como que me gusta que sea así ella me gusta pero no que no me gustaría que con todo el mundo fuera así como que saben como que no sé es cosa mía espero que me estén entendiendo pero a veces ella y yo chocamos muchísimo le digo al pedacito ay Dios mío ayúdame porque déjame persino porque cuando obviamente ella y yo pasamos muchísimo tiempo juntas todo prácticamente todo el día y a veces chocamos porque ella cuando se enoja y luego yo me enojo y luego me agarra de malas o me agarra en mi modo de que déjame cinco minutos y tómalas chocamos muchísimo y eso que es una niña de un año ok va a cumplir 14 meses si Dios quiere en unos días de hecho cuatro días este así que es como Dios ayúdame por favor porque yo sé que va a estar cañón este darle desde ahorita ya le estamos dando disciplina y obviamente y yo sí creo que deben de dar debe de darse disciplina ahorita de por eso dicen los first five y es súper importante darle disciplina aunque sea bebita o bebita de un año pero hay que darle disciplina entonces a veces si ellos chocamos muchísimo el pedacito le tiene mucha paciencia a Valeria porque son igualitos así de calmados y así y obviamente a él también le ha tocado cuando ella tiene sus momentos de arranques como la madre pero sí o sea es todo darse un respirar y tratar de uno ser más inteligente y no enojarse tanto que a veces a veces me cuesta trabajo porque a veces sí como que tengo mis momentos de quiero salir corriendo pero es todo un proceso es un aprendizaje como mi mamá primera mamá y soy ya no soy tan protectora como antes ¿se acuerdan? cuando recién tuve a Valeria ya este dejo las cosas que fluyan y que ir con el flow ¿saben? porque digo no, no puedo estar así como que todo se haga mi modo no, no se puede sí hermosuras tenía que platicar con ustedes y desahogarme un poco y contarles cómo me ha ido y bueno hermosuras como les decía tuve que poner mi cámara grande con la que grabo mis videos de belleza porque la cámara de la chiquita se me se me descargó y la puse a cargar ahorita pero lo bueno que esta creo que tiene sí bastante batería y así que voy a seguir platicándoles ya me puse unos productos este en la cara ahorita me voy a poner mi base que me gusta estar usando esta de Tarte y tiene 15 de ¿cómo se dice? de protector solar y me gusta es en medium honey luce así así que eso voy a hacer primero voy a poner un instagram porque no he puesto en mi instagram stories si no me siguen en mi instagram es make up lover 67 vayan por favor a seguirme y les quiero comentar que en marzo voy a ir a una clase de maquillaje en Mexicali estoy súper emocionada porque no sé siento que uno siempre se tiene se tiene que estar como actualizando ¿verdad? en ese en ese en esa rama nunca deja de aprender uno entonces estoy súper emocionada porque es sábado y domingo son súper intensos porque son de 10 a 4 creo de 10 de la mañana a 4 de la tarde o algo así y peracito me va a cuidar a Valeria entonces y me estoy emocionada de hacer eso el domingo tengo que llevar una persona para maquillar para ver este que tal es el lo que aprendí todo eso así que pues no sé a ver a quien llevo pero estoy bien emocionada porque mi mamá fue la que me informó de eso y la verdad es que he visto el trabajo de la muchacha en Facebook y es muy muy buena entonces estoy así como que ¡ah! quiero aprender mucho me voy a enfocar siento que me lo merezco es una inversión para uno la verdad no lo veo como un gasto ni nada es una inversión porque en serio que nunca deja de aprender uno y aparte hay tantos nuevas ¿cómo se les llaman? trends nuevas ¿cómo se le llama? ¡ah! la voy a poner aquí en la pantalla pero se me fue la palabra perdónenme pero si tiene uno que actualizarse entonces estoy bien emocionada todavía necesito comprar unas cositas porque la maestra la persona que va a dar el curso me mandó la lista de los productos que voy a usar creo que la mayoría los tengo pero si me faltan algunos creo que voy a ir a Walmart o algo así Target para agarrarlos y necesito una una caja para una caja una cosmetiquera grande porque si son varias cosas y no quiero andar batallando y llevarme bolsitas y que este que el otro quiero llevarme todo en una sola caja o ¿saben? organizador o como se le llamen entonces este eso es lo que voy a hacer pero eso creo ¿saben dónde miré? de hecho voy a ir a Marshalls voy a buscarme una porque fui a TG Maxx hace unos días y no miré alguna que me gustara o que estuviera bastante espaciosa para lo que yo necesito entonces voy a ver voy a ver ahí en la Marshalls a ver si hay porque ya traigo la idea de lo que quiero entonces ya saben cuando uno se le mete algo en la cabeza o al menos a mí cuando a mí se me mete algo en la cabeza a mí quien me le cambie de así que estoy emocionada por eso y hermosuras estoy usando esta nueva brocha se llama Foundation Blender es de Real Techniques es la número 213 no manches me encanta súper buena la mega recomiendo una hermosura en mi Instagram me mandó un mensaje privado y me dice que de tanto que hablé de ella en mi Instagram Stories que ella fue y se agarró una estoy esperando la respuesta a ver qué tal le gustó porque me mandó una foto y yo ay qué bueno que la agarraste te va a encantar le dije en serio que sí te va a gustar mucho a mí me súper encanta creo que me gusta más la verdad la verdad me gusta más que la esponja y verán que la esponja también me gusta mucho pero de cuando encontré esta esta la compré en Target y en la área de Real Techniques y creo que tenían varias no mucha gente ha hablado de esta la verdad no he escuchado a ninguna blogger o en Instagram que hable de este pero es súper buena me encanta y está bien chiquitita la puedes manejar así como bien fácil y la puedes usar seca o mojada a mí me gusta usarla seca la verdad no la he usado mojada no puedo decirles qué tal funciona pero no siento que no me hace falta no sé y me gusta aplicarme la base de maquillaje y el corrector obvio este es súper práctica me encanta súper bonita no recuerdo el precio no les voy a mentir pero Real Techniques es es o sea tiene buenos precios la verdad no son flexibles así que si ustedes viven este acá no sé no sé si en México los tengan la verdad voy a investigarles y les dejo saber pero me encanta es súper bonita y deja el maquillaje súper parejito y me gusta porque puedo traerme este puedo difuminar súper fácil acá abajo y me gusta también porque puedo emparejar mi maquillaje en mis orejas porque la verdad es que es tan desagradable ver a alguien que traiga su base este de maquillaje está aquí como máscara y no las orejas o el cuello saben emparejar todo todo bien porque luego cuando uno sale al sol uh baby todo se nota y todo se ve y hay que cuidar esos detalles pero ahí andamos y por cierto hablando de esto de que les digo que voy a ir al curso este de maquillaje siento que no sé si deba preguntarles si puedo grabar ahí como un poco saben o sea este para que vean lo que es la experiencia esa del curso voy a preguntar a ver si puedo grabar o si puedo llevar mi cámara o mi teléfono a mi teléfono si lo puedo llevar pero si puedo grabar en si pues para llevar mi cámara así como que grabarles un poquito de lo que de lo que es déjenme saber si les interesaría este a mi me encantaría compartirles eso y bueno ahorita voy a usar este polvo donde está este de Pretty Bulger que lo venden en Sephora super bonito es un polvo para sellar y viene con su esponjita y me gusta usarlo así directo con la esponja listo hermosuras estaba usando estas pestañas de hecho antier me hice mi maquillaje super bonito me encantó como quedó y me puse estas pestañas no manches se miraba super bonitos los ojos así con todo las sombras y todo lo que me había hecho son de Salon Perfect estas las compré en Walmart me encantaron super bonitas recomendadas están así de que uh baby no necesitan ni rimel ni nada están hermosas voy a buscar más porque me encantaron y que más me voy a poner un poco de sombra porque me quiero hacer un delineado nada más negro pero voy a poner un poco de sombra uy no veo nada con esas paletas no manches se me está acabando la pila de esta cámara ay no ahora que estaba con toda la intención de grabar ni me pasa esto no 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 les digo cuando no es una es otra no sé ni qué me voy a poner ahorita voy a ver qué me voy a a poner como no sabía qué me iba a poner me puse la bata primero porque aparte no quiero manchar la ropa con el maquillaje ahorita que siempre me pasa que me mancho y así y que ay no dejo mejor déjame me cambio me pinto y luego ya me cambio pero déjenme ustedes saber cómo están hermosos que han hecho cuáles son las cosas que las hacen feliz a mí me hace feliz el maquillaje por eso es que voy a tomar mi curso de maquillaje porque como les decía siento que es una inversión para uno y no importa si tú ya sabes maquillarte siento que eso te va a beneficiar a ti todo lo que puedas aprender en la vida si todo lo que puedas aprender va a ser a tu beneficio y va a ser al beneficio también de alguien más porque varias personas me han dicho a mí que si las maquillo para su fiesta su boda y así y yo siempre he dicho que no por el miedo de que a lo mejor no les va a gustar la manera que yo maquillo o la manera que yo se me hace más fácil para mí maquillarme porque ya me conozco mi rostro y lo que me gusta lo que se me ve bien y así entonces siempre he dicho que no y eso me ha atrasado bastante en esa rama que a mí me encanta el maquillaje y sí, sí y pues saben a veces uno por cosas de miedo que el miedo siempre va a estar ahí pero hay que tratar de manejarlo y de de dejar de decir no porque porque pues para que o sea no, no, no no se vale entonces por eso es que decidí dije sabes que tengo que quitarme esa esa ¿cómo se llama? dije no, ya es momento de que me pongan las pilas y ¿verdad? entonces voy a delinear mis ojos con este de NYX es delineador mate lo que sí es siempre ha maquillado a mi mamá y a mi cuñada entonces a ellas si les gusta acá pero tiene uno que dejar el miedo atrás porque si no uno no avanza ¿están de acuerdo? ustedes déjenme saber sus comentarios ¿qué piensan? ¿qué piensan? es como cuando uno va a la escuela y ya te graduaste y ya sabes todo y ya no quieres estudiar nada ¿no? porque dices ya estoy preparado ya tengo mi papelito no se trata de seguir y seguir continuar con el aprendizaje porque porque tiene uno que estar al tiro ¿verdad? actualizándose y eso como el pedacito oh no hermosura él es el que me motiva porque él no se queda en un solo lugar o sea él le gusta seguir aprendiendo actualizándose y él siempre me ha dicho yo no me quiero quedar en esa posición que ahorita estoy yo quiero subir y seguir y ¿saben? o sea subir no porque ya tengo esa posición o ese papel ese ¿saben? tengo que parar y eso me ha enseñado mucho también porque él no se queda él no se queda ahí estancado como como yo ah cierto este creo que voy a limpiar un poco mi delineado de esta parte siento que si me pueden ver bien hermosura siento que no estoy bien enfocada hermosura he estado viendo una serie que me tiene loca 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 hermosura se llama Working Moms me super encanta la graban en Canadá me super super encanta hermosura la tienen que ver les dejaré el bueno si ustedes tienen Netflix pueden verlo en Netflix les dejaré el nombre en la caja de descripción y también mire otra película que se llama Private Life es de una pareja que tiene 40 años y no pueden tener babies y la muchacha y el esposo hacen todo lo posible por pues por tener su bebé de sus sueños y todo y ay no manches esto es super triste me conmovió dije yo que afortunada soy de tener a mi bebé y de haberla tenido así lo más ay no sé no quiero decir como lo más natural pero no sé como lo más ay no sé que palabra usar porque ese tema es super delicado las personas que pasan por este proceso de tener que recurrir a estos procedimientos mis respetos para esas parejas pero está super bonita ustedes tienen que verla me super encantó también está en Netflix y ay no sé yo la puedo ver mil veces y me gustó mucho este si ustedes les gusta este tipo de películas vayan a verla les voy a poner también el nombre en la descripción pero sí entonces he estado mirando mis películas de noche cuando ya el pedacito iba a leer están dormidos porque no verdad así que eso he estado haciendo pero sí la serie la que les digo de Working Moms ya terminé la primera temporada estoy esperando que pongan la otra temporada porque si no me muero estoy super picada con eso me encantó super padre entonces veremos a ver cuando pone la segunda temporada porque la primera temporada me la acabé en tres días creo no recuerdo cuántos episodios son pero sí están muy padres me gustan obviamente yo no trabajo yo soy mamá full time full time mom pero fuera de eso estoy super identificada con todo super padre me encanta que es tan tan real todo lo que lo que pasan estas mamás cuatro mamás super real super limpio super no sé tienen que verlo y ustedes ya me dicen que onda pero sí super real me encanta y son mamás este pues diferentes que son mamás a su modo quieren a sus bebés a su modo saben este no sé pero me encanta me encanta estar buscando nuevas series tengo que hacerlo ahora y a valeria le encanta friends le encanta friends vemos friends todas las mañanas yo sé que es no muy adecuado a los bebés que vean tele o saben pero es es como parte de nuestra rutina y es por nada más unos minutos no es como que duramos tres horas mirando friends o mirando la tele no 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 es parte de como que un rato nada más y ella sabe así que bueno me voy a poner un ruborcito yo creo que me quedo más largo que esto ahorita me lo voy a arreglar no se preocupen you don't worry don't you worry don't you worry bebés don't you worry creo que he rompido el récord acá no me voy a poner déjenme arreglo este delineado porque si no no me gusta tenerlo ahí y no arreglarlo a ver ay no ya lo he hecho a perder sorry oh no este ojo fail me lo estoy manchando y que este que el otro a mi en lo personal me gusta usar las pinzas de las cejas para ponerme la pestaña por si algo no está bien hermosuras en la mañana les estaba grabando video este mientras que me estaba maquillando estábamos platicando mientras me maquillaba y se me descargó esta cámara y luego puse la otra la grande y también se me descargó pero más o menos si terminé de platicar con ustedes y nada más les quería enseñar el resultado final este es el maquillaje que me hice pero esto es ah no en busca de las pestañas estoy en el área de maquillaje el peracito y valeria fueron a ver otra cosa pero no están las pestañas hermosas no sabía que talía tenía pestañas están a 1184 son de Eldor lucen así mira me encantan las pestañas miren estas que hermosas son de Kiss esta Kiss es muy buena marca también pero no están las que yo ando en busca que mala onda están súper bonitas me encantaron pero mmm ah ah chau 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 chau